Buenas tardes, mi nombre es Melo Gutiérrez, yo soy editor de Penguin Random House Uruguay y hoy viernes 31 de marzo quiero recomendarles una lectura para el fin de semana. En esta oportunidad quisiera recomendarles Las sombras de Quirke, que es un libro de la séptima entrega de la serie Quirke del escritor Benjamin Black. Para los que no sepan, algo que es relativamente público y notorio, Benjamin Black es el seudónimo con el que John Bambi, el escritor irlandés, publica novela negra. En esta séptima entrega encontramos a Quirke, al médico patólogo, devenido una suerte de detective privado o de investigador, pero enredado nuevamente en el intento de resolver un crimen misterioso o un crimen que no se entiende muy bien y que lo ha motivado. Black tiene, o Bambi, tiene el talento para hacernos entrar en el submundo, no diría en el submundo, en el trasfondo o en la parte oculta de la sociedad irlandesa de los años 50, 60 y hasta los años 70, porque la serie arranca a principios de los años 50 y ya ha avanzado unos cuantos años desde que comenzó. Entonces podemos ver a una Irlanda donde la Iglesia Católica es la institución más poderosa y como tal está involucrada en muchos asuntos relacionados con el poder, que no siempre son tan santos como la religión y como la fe. Entonces, Quirke, como les decía, viene a ser como una especie de detective accidental porque realmente no se ha propuesto ser investigador, no se ha propuesto realmente resolver nada, sino que por sus relaciones familiares y por su historia personal ha terminado involucrado o ha terminado tratando de resolver una serie de situaciones muy oscuras con las que se ha tropezado. Para los que no saben, también Bambi fue elegido por los herederos de Raymond Chandler para que continuara la serie de Philip Marlowe. Y para los que hayan leído esta serie de Quirke y hayan leído a Raymond Chandler, probablemente pueden entender que sí hay una similitud entre la escritura o el punto de vista, la forma en que ambos escritores se aproximaron al género de la novela negra. Una pequeña diferencia entre ambos personajes, o más que pequeña, hay una diferencia importante, es que si bien Marlowe es un detective privado, al tanto frío, al que aparentemente no... muy cínico, al que aparentemente no le interesa tanto el bienestar del resto de las personas, Quirke, este patólogo, es realmente una persona muy vulnerable. Y el lector puede entenderlo, ir viendo todos los traumas que tiene, toda la vida tan dura que ha sufrido, que ha tenido, porque resulta que Quirke es huérfano, estuvo parte de su infancia en un orfanato, gestionado por la iglesia católica, y la pasó realmente muy mal. Y a pesar de que luego fue adoptado, y bueno, empezó a tener una vida un poco más feliz, realmente siempre ha sido una persona como muy sufrida. Entonces este personaje es un personaje como muy vulnerable, que a pesar de estar involucrado en estas investigaciones, que tiene que ser muy sordia, es realmente alguien muy sensible. Pero para que conozcan un poco el estilo de Black Bumble, y vean cómo él describe a su personaje, quiero llevarles un pasaje. Dice así, no obstante, tal vez Hackett tuviera razón. Hackett es una especie de pareja que tiene Quirke en las investigaciones que realiza. Es un inspector que se hizo un policía. ¿Cómo explicar, si no, qué hacía en una resplandeciente mañana de verano, pateando esas calles asoladoras, en pos de la estela de aquel policía de pies planos, en busca de una joven que, por lo que él sabía, no deseaba que la encontraran. Era consciente de que no había en él sex de justicia y de resolución graves. No se hacía ninguna ilusión sobre la posibilidad de poner orden en el mundo, o por lo menos no de poner orden, que era incapaz de ordenar su propia vida. Este pasaje me parece que pinta bastante bien cómo es el personaje, y cómo es su, yo iba a decir su espíritu, pero es más como su naturaleza o su carácter. Acá encuentro otro que también me parece que pinta bastante bien cómo es el personaje, y cómo lo construye Black. Dice, El mundo no es lo que parece, reflexionó Quirke. Por tranquila que sea la escena ante nuestros ojos, bajo nuestros pies, se agita otro mundo de ilimitado sufrimiento. ¿Cómo podemos vivir aquí y arriba sabiendo lo que sucedió allá abajo? ¿Cómo podemos saber y no saber al mismo tiempo? Nunca lo comprendería. Eso es como la esencia de lo que le ocurre a este personaje. Él, de un momento a otro, descubre que lo que él intuía era realidad, era verdad, era real. Es decir, él, por su experiencia como huérfano y por todo lo que había tenido que sufrir los primeros años de su vida, sabía o intuía, creía saber que había un aspecto de la realidad de la sociedad irlandesa bastante oscura y llena de mucho sufrimiento para muchas personas. Pero luego, cuando ya fue un hombre adulto, cuando ya se dedica a la patología forense, descubre accidentalmente, al ver si involucraban en la resolución de todos estos crímenes, que, bueno, tenía razón de que detrás de la fachada de bienestar y de orden quizás de la sociedad irlandesa de los años 50, había todo un submundo y un mundo oculto donde había mucha gente pasando la mano. Una de las cosas más interesantes que tiene, además, esta serie de Kirchner es que, no sé si proponiéndoselo o no, de la forma consciente o no, hay como una exposición del machismo y de la misoginia que padecen o padecían las mujeres irlandesas durante muchos años, porque las más perjudicadas en todas estas historias, y todos estos crímenes, son las mujeres. Mujeres pobres, mujeres jóvenes que además han quedado embarazadas y al no estar casadas, entonces terminan bajo la custodia de alguna institución religiosa donde dan a luz a sus hijos, se los arrebatan y estas mujeres además terminan, quedan durante muchos años trabajando casi como mano de obra esclava. Entonces, Bambi o Black ahonda mucho sobre esa realidad, sobre esa situación de las mujeres en la Irlanda en los años 50 y décadas posteriores. En ese sentido, se hermana de cierta forma con la serie Millennium de Stieg Larsson. No se me ocurre que más decirles, sino simplemente insistirles en que lean este libro, La Sombra de Kirchner, que aunque es la séptima entrega, como les dije al principio, se puede leer de forma independiente. Lo que seguramente va a ocurrir es que cuando lean este, van a quedar fascinados y con ganas de... Hasta luego.